La campaña Drink Ribera, Drink Spain, emprende su tercera anualidad habiendo cumplido los objetivos marcados para sus dos primeros años de desarrollo. El Plan USA, que el Consejo Regulador de la Ribera del Duero puso en marcha en 2009, ha logrado que los profesionales del sector y la prensa especializada norteamericana conozcan los vinos de la denominación de origen Ribera del Duero y los identifiquen como caldos de calidad elaborados en España. En este sentido, el 76% de los profesionales que han participado en alguna de las acciones programadas en el marco de Drink Ribera, Drink Spain, se muestra satisfecho con la campaña. En esta tercera fase, Drink Ribera, Drink Spain cuenta con el mismo presupuesto al de años anteriores, 1.100.000 euros. Las acciones tendrán lugar a lo largo de los próximos 12 meses en distintos estados norteamericanos. El objetivo es continuar consolidando la presencia de los vinos Ribera del Duero en Estados Unidos. A los destinos que Ribera del Duero visitó el año pasado se suman en esta edición ciudades como Filadelfia, Las Vegas, Atlanta o Seattle. Está previsto que el Consejo Regulador lleve a cabo más de 350 acciones en Estados Unidos.